... Pastrana ronda los mil habitantes que viven del turismo, la apicultura y las pensiones de jubilación. Es una ciudad medieval que ha sobrevivido al tiempo y a las nuevas construcciones. Sus casas señoriales nos retrotraen a los siglos XVI y XVII, cuando tuvo una floreciente industria de la seda, trabajada por los almorávides que los duques trajeron a la villa. Santa Teresa, la reformadora del Carmelo, estaba de moda y la princesa de Éboli quería que viniera a fundar a Pastrana. La santa accedió, aunque de mala gana, porque no se fiaba de la temperamental y caprichosa princesa. En 1569, Teresa de Jesús vino desde Toledo con otras dos monjas. En los tres meses que estuvo en la villa, fundó dos conventos, este de San José para mujeres y el de San Pedro para hombres. Al morir su marido, a la princesa le dio el arrebato de hacerse monja. Al enterarse Sol Isabel, la priora de San José, que quería ingresar en el convento, exclamó, «¿La princesa monja? Ya doy la casa por deshecha». Y así fue. La princesa estuvo seis meses en el convento, llevando una vida poco edificante. Como tras su salida seguía incordiando a las monjas, Santa Teresa regresó para llevarse, en secreto, a la comunidad a Segovia, con el consiguiente enfado de la princesa. Como la iglesia de la villa no estaba a la altura de las circunstancias, los duques la ampliaron y embellecieron hasta convertirla en colegiata. La colegiata era una especie de catedral local con 38 canónigos y con una cripta para enterramientos de la familia ducal. Nada mejor para un noble de la época que ser enterrado en la iglesia para estar lo más cerca posible del cielo. En la cripta están enterrados la princesa de Éboli y su esposo. Las personas que visitan la colegiata se sorprenden de la rica diversidad en las obras de arte que aparecen expuestas a lo largo del recorrido por las diferentes naves de la iglesia y descubren estos espacios llenos de espiritualidad y también de valor artístico que guardan cada una de las pinturas o esculturas. descubren este Cristo románico de transición gótica. Realmente también se sorprenden de la diversidad y de la buena conservación de las obras expuestas en diferentes espacios, acondicionados también algunos de ellos, como es nuestro museo, en el que también se concentran una importante colección de obras de orfebrería religiosa, escultura y pintura. Acompañamos a los alumnos de primer curso de la ESO del Colegio Fernández de Moratín de Pastrana en su visita a la colegiata. Muchos no la conocen porque son de otros pueblos de la comarca. Estamos delante de la reliquia de Santa Teresa y en el centro del busto de una rejilla tenemos un trocito de piel de Santa Teresa regalada por el Superior General de los Carmelitas en 1618. Murió en 1582 en Alba de Tormes. Murió de muerte natural, tenía 68 años, había caminado tanto, estaba ya muy cansada, había tenido muchas enfermedades y murió en Alba de Tormes, que es una ciudad de Salamanca, y ahí está enterrada. Santa Teresa quería vida de ermitañas y vida en comunidad. Aquí todas han de querer, aquí todas han de amar, aquí todas han de ser amigas, porque ella venía de un convento de 180 monjas que unas pasaban hambre y otras tenían muchacha. Entonces ella empezó a soñar con un grupo reducido de hermanas que se ayudaran. En 1577, las monjas se trasladaron a un nuevo convento en el centro de Medina, que se conserva como en tiempos de Santa Teresa, porque las reformas posteriores lo respetaron. Los libros antiguos que están en el Museo del Convento llevan la firma de Santa Teresa de Jesús. Mi madre siempre me decía que tenía que ser monjita desde pequeñina. Entonces yo decía, pues si mi madre me quiere tanto y quiere eso, será que sea una cosa buena. Y yo siempre he tenido desde pequeña vocación. Y en la primera comunión se lo pedí a Jesús y me lo concedió, parece ser, que fue ese día, porque mi madre dice que ha rezado mucho para que fuera algún hijo religioso. Y cuando menos lo esperaba, pues me presenté yo. Me llamó Jesús. Las celdas de las monjas eran austeras porque Santa Teresa quiso recuperar el espíritu de los antiguos eremitas. Tenían lo imprescindible, una cama con colchón de paja, una cruz de madera en la pared, una palangana y un candil para alumbrarse por la noche. Esto que estamos viendo aquí, pues lo hemos vivido. Nos sentábamos en el suelo, ahora no puedo porque tengo las rodillas muy mal y no puedo ni arrodillarme, pero nos sentábamos en el suelo y teníamos la cama igual que está aquí en esta celda y pues todo me recuerda a mi entrada y mi vida de Carmelita Descalza. Ahora ya hemos avanzado un poquito porque el Concilio nos pidió que nos adaptáramos a los tiempos un poquito más por las personas que venían también y entonces, pues ahora, no es que sea mucha cosa, pero siquiera no tenemos tanto frío porque entonces pasábamos mucho frío, estábamos llenas de sabañones y mucho frío, no entrábamos en calor ni en la cama siquiera. No teníamos ni silla ni banco ni nada para podernos sentar. Nos sentábamos en un corcho y allí leíamos, allí cosíamos y allí hacíamos todo lo que... O sea, en un pollo que teníamos en la celda, allí nos poníamos para escribir. Nos sentábamos en el suelo y en el pollo poníamos el papel, teníamos una tablita y allí escribíamos y hacíamos todas las cosas. Nos sentábamos siempre en el suelo. El pollo es eso, que está ahí. Ahí se sentía, en el pollo escribían. Escribíamos, vaya, escribíamos. Esta es la celda de Santa Teresa que no se diferenciaba de las demás, pero cuando la hicieron santa, las monjas la transformaron en capilla. Se conserva la tablilla que le servía de alfombra porque las monjas se sentaban en el suelo y en Castilla, en invierno, hace mucho frío. El 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, las monjas le cantan a la santa unas coplillas que se van transmitiendo de generación en generación. Santa Teresa dice en el libro de las fundaciones. Las monjas iban ganando crédito en el pueblo y el señor comenzó a llamar a algunas jóvenes para tomar el hábito y eran tantas las mercedes que les hacía que yo estaba espantada. Actualmente son 19 monjas, nueve provenientes del convento carmelitano de Tordesillas que se cerró y una colombiana. Yo tengo un hermano sacerdote. Yo desconocía la vida contemplativa, no sabía que existía y él, de casualidad, fue a conocerlas. Cuando él llegó comentando a casa sobre esto, sentí que eso era para mí y comencé a investigar a ver quién era, le pregunté y entré a las carmelitas descalzas en Bogotá. Allí fui muy feliz y fueron un sacerdote a preguntarnos si querían ayudar a España que necesitaba vocaciones expresamente el carmelo de Medina del Campo y nuevamente sentí que eso era para mí y respondí a esta llamada estoy aquí hace 24 años, estoy muy feliz, muy contenta, no me cambio por nadie y volvería a ser carmelita descalza. La vida contemplativa es un camino de perfección para alcanzar la felicidad. El camino tiene subidas y bajadas porque la felicidad es tarea y don. Esta escalera despierta en mí muchísimos recuerdos porque cuántas veces la he bajado corriendo, entonces tenía 24 años, pues era una chiquilla y bajaba con toda la gana y toda la alegría que Dios ponía en mí porque una de las cosas que él ha despertado desde que entré es una alegría y un estar feliz en mi lugar y llena porque yo era una de las que decía yo monja ni loca ni hablar del peluquín a mí no y resulta que luego Dios debió decir pues ahora vas a saber quién soy yo porque él preparó todas las cosas pues que que se me hizo tan presente que acabé enamorándome de él. La vida contemplativa conjuga el ora et labora las monjas no se aburren porque aunque sean mayores cada una hace lo que puede oran, leen, cuidan a las hermanas ancianas y atienden a las personas que vienen a visitarlas la hermana Carmen y la hermana Margarita hacen trabajos de encuadernación La hermana Carmen es salmantina y lleva 25 años en el convento La hermana Margarita nació en Guinea Ecuatorial vivió en Camerún y lleva 23 años en el convento Y tuve novio y todo porque como todas le tenían pues yo también y luego ya pues ya vi que no que digo bueno pues pruebo de todo pero no vi que que lo que me atraía era había un canto que cantábamos la sigla de María que era me enamoré del hijo de María me consagré para siempre a su amor y entonces pues es eso lo que me atrajo Jesucristo me vine y a mi padre muy bien muy contento pero mi madre la costaba decía pero como me vas a dejar sola porque éramos muchos hermanos y yo ya era la última y a mi me costó mucho dejarlos claro es normal pero bueno digo si los que se casan pues también si me hubiese casado pues también los hubiese dejado la hermana Rosa María es pintora y pinta en su celda que es más cómoda que en tiempos de Santa Teresa ahora las celdas tienen mesa calefacción y baño la celda para una carmelita no es sólo lugar para el descanso sino también espacio para revivir el espíritu eremítico de los orígenes del carmelo y en la pintura pues yo aprendo mucho porque juegas con los colores y ves los colores por ejemplo grises oscuros son los que tienen la base para los luminosos y yo lo digo así es la vida de las personas de la comunidad del mundo y la pintura pues me enseña mucho cuando juegas con los colores y ves los diferentes tonos verdes los diferentes veo que los colores es una maravilla tan grande que cuando estás un poquito en el Señor que es lo que yo pretendo estar pues todo te habla de Dios hasta las cosas más sencillas y precisamente las cosas sencillas es donde habla Dios ¿no? abriéndonos paso entre la niebla llegamos a la plaza del Carmen donde está el convento de San José cuyos orígenes se remontan a 1619 cuando llegaron a Toro las ocho primeras carmelitas descalzas a lo largo de 400 años siguiendo las huellas de Santa Teresa cientos de mujeres han traspasado esta puerta para dedicarse a Dios en cuerpo y alma buenos días bienvenido a esta comunidad de carmelitas de la ciudad de Toro pase por favor los pilares de la vida del carmelo teresiano son principalmente dos la oración y la vida fraterna la vida de relación comunitaria la oración es el cimiento el que hacer diario de cada carmelita el primordial la oración en dos vertientes en la vertiente litúrgica y en la oración personal las monjas son madrugadoras se levantan a las seis y media de la mañana y se acuestan pasadas las once de la noche en la vida conventual no hay prisa pero tampoco pausa la primera hora del día la dedican a la oración personal es el primer encuentro a solas con el amado laudes oración de alabanza a Dios y acción de gracias por el regalo del nuevo día es la primera de las siete horas litúrgicas que rezarán a lo largo de la jornada la comunidad está formada por dieciocho hermanas todas españolas la mayor tiene 94 años y la menor 27 son las hijas de Santa Teresa de Jesús que viven en toro el hábito es de color castaño con escapulario del mismo color velo negro y capa blanca simbolizando la pureza de la Virgen María en toro hay cinco conventos de otras tantas órdenes religiosas que hacen guardia de oración las 24 horas del día para mí la oración es como el aire que respiro es encontrar el Dios que realmente invade mi vida y el que da sentido a mi vida personal a mi vida de relación con los demás a mi donación como carmelita a mi a todo mi ser las carmelitas descalzas nacieron de la reforma llevada a cabo por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI viven en pequeñas comunidades fraternas y practican el hora elabora de la regla monástica en España hay 1677 carmelitas descalzas en 140 conventos entre nosotras hay hermanas que bueno pues tienen diversas cualidades que el señor reparte diversas cualidades pues para el bien común unas pintan muy bien y dibujan bien otras tienen cualidades para la música y tocan varios instrumentos otras cantan bien otras también escriben libros y tienen mucha imaginación escriben novelas o también componen poesías o hacen actos cómicos para las fiestas que hay en el carmelo la mañana discurre entre el trabajo manual y la oración durante años las monjas vivían del bordado y la confección de escapularios y rosarios pero como el negocio entró en crisis optaron por montar un obrador la repostería da de comer a las diez hermanas que no están jubiladas aunque todas de una manera u otra colaboran en el proceso de elaboración de los dulces en el obrador se trabaja cuatro horas al día en dos turnos porque hay otras tareas que realizar como atender a las hermanas mayores y la limpieza del convento el trabajo que hacemos en la repostería bueno pues por una parte es fundamental para ganarnos el sustento para vivir porque no tenemos ningún tipo de subvención ni nada sino que vivimos del trabajo las carmelitas de toro hacen siete modalidades de dulces con productos de primera calidad y proceso totalmente artesanal los productos estrella son tejas del carmelo sobre la base de almendra molida brinquinillos de santa teresa con anises y baño de merengue y atillos de santa teresa con cabello de ángel también hacen dulces para celíacos santa teresa dijo que que también entre los pucheros estaba el señor y si es entre los pucheros pues cuanto más entre entre los dulces entre las pastas pero podría ser entre cualquier cosa no cualquier trabajo cual en toda la vida no entonces el sentido de del silencio de trabajar lo más posible en silencio mientras estamos trabajando mientras estamos haciendo cualquier cosa hay como una atención especial hacia el señor hacia esa presencia que nos habita la venta se hace directamente en la portería del convento o por pedidos a través del teléfono y el correo electrónico los dulces son tan buenos que se los quitan de las manos el secreto no está solo en los productos que emplean sino también en el cariño y las oraciones que ponen al hacerlos el suave olor que emana del obrador y se expande por todo el convento hace más dulce la vida contemplativa en el convento ninguna hermana está ociosa ni siquiera las mayores la hermana Teresa Margarita con 77 años machaca las nueces de la noguera de la huerta la hermana Joaquina con 92 años limpia las almendras para los dulces Joaquina se quedó huérfana de padre a los 7 años eran 7 hermanos los 3 varones se casaron y las 4 mujeres se hicieron monjas ella entró al convento con 30 años y dice que si naciera de nuevo volvería a ser carmelita bien pequeña yo ya me fui a servir estuve sirviendo tenía 11 años con una señora mayor la tenía que ir a llevar a la iglesia la dejaba en la puerta de la iglesia y yo digo ¿por qué no entraría yo a la iglesia? la dejaba en la puerta y luego yo me iba para casa ah pues tenía una cosa muy graciosa ahí porque me estaba asomando a la ventana a ver si salían para ir a buscarla y había quien decía había quien decía mira esa muchacha siempre está a la ventana siempre me he encontrado bien yo no he tenido problema ni tuve ansias porque estuve siempre de niña ya fuera de casa no tuve nunca ansias de escapar me venían a ver a mí que era lo más gracioso aún los señores donde yo serví vienen los nietos a verme la hermana Teresa Margarita lleva 52 años de profesión religiosa 13 de ellos en un convento de Guinea Ecuatorial tiene las vértebras desviadas y doloridas pero no se queja colabora en todo lo que puede y es feliz he encontrado una familia he encontrado una escuela un libro y un maestro porque todas para mí son maestros y yo con todas pues las quiero a todas y procuro ayudar en lo que puedo a todas Dios en mi vida es lo primero y procuro escucharle hablarle y ponerlo por obra yo para mí el amor y el servicio es lo primero nuestra vida no es aburrida ni siquiera es monótona cada día aunque hacemos el mismo horario y las mismas cosas es nuevo el hacerlo es nuevo porque cada día estás de una manera y bueno unos días hay unos acontecimientos otros otros no te resulta monótona ni tienes tiempo para aburrirte tampoco la gente dice ahí metida estarán súper aburridas qué va qué va tenemos una vida organizada y que nos da tiempo pues para todo para la oración para el estudio para el trabajo para también relacionarnos con la gente que viene a nuestros locutorios o bueno pues que se acerca de alguna manera hacia nosotros no no de monótona no tiene nada bendecida al Señor grandes tormentas huracanes y brisas cantadle bendecida al Señor bendecida al Señor brumas y nieves que la noche y el día le aclamen bendecida al Señor 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 bendecida al Señor